Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, tacky, 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 Rumba! He say he wanna touch it and tease it, and squeeze it, with my piggyback, is hungry, my nigga, you need to feed it, every tight's and creaky, I don't wanna read it, and just to let you know this canani is undefeated, ey. Puri sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki